En el cuadrante 2 Como ustedes pueden apreciar existe un grupo de evidencias aquí Esas evidencias, o sea ya hemos retirado aquí La unidad estatigráfica número 1 Correspondiente a una capa de arena y concha como la que ustedes están viendo aquí Y lo que vamos observando sobre la unidad estatigráfica número 2 Que es este suelo LOAN Es esta serie de evidencias que ustedes ven aquí Que está en el interfaz entre la arena que es la capa o unidad estatigráfica número 1 Y la unidad estatigráfica número 2 que es este suelo LOAN Está muy interesante esta parte aquí Porque ustedes pueden apreciar, digamos aquí vemos Que está apareciendo Colombian Plain Fragmento grande con suelo Se lo pueden apreciar ahí De un grosor bastante considerable Y también esta cerámica Pues probablemente se aborige Por las características que tiene esta cerámica Aquí por esta parte de acá Pueden apreciar botijuela Que según Arrascaeta del gabinete de arqueología De la oficina del historiador de La Habana Corresponde al estilo temprano O sea del 16 Aquí es probablemente también que aparezca cerámica borí Esa es la característica que tiene Y por aquella parte de allá A ver si me pueden mover aquí Por aquella parte de allá Aparece arrucina Entonces también O sea de evidencia de piedra tallada Cerámica o mejor dicho Preguntos de botijueles Por lo que hay también Por lo que hay que utilizar ese material Y una cosa muy importante Que ya en la tarde de allá Nos hemos encontrado Que es este tipo de mayólica Una mayólica nueva Una mayólica verde Que aparece nuevo Y ustedes ponen los diseños Son unas balas Unas balas verde oscuras Sobre un verde claro Interesante Y en la tarde de allá Se había dejado Que esto está con un elemento De la pieza Para apreciar el poli De la pieza Esto es nuevo para este sitio O sea Son las primeras evidencias Que se hallan ayer y hoy Eso en sentido general Es lo más importante Estamos apreciando Que la mayólica Fundamentalmente Está concentrada En este cuadrante O sea la mitad De este cuadrante Que tiene un metro El cuadrante El cuadrante que le sigue Que es el cuadrante 3 Esa parte de allí Y una cala Que habíamos hecho Que era la cala Número 12 Reinaldo ¿No? La cala que tú hiciste aquí La 10 La cala 10 Que apareció también Bastante mayor Eso es A grosso modo La característica Que nos está dando Esto aquí Ya bastante importante Algunos objetos de metal Nos han aparecido Como son Cabezas de clavo Y alguna laminilla De metal Metal ferroso Nada de bronce De metal